Teníamos un gran desafío que era duplicar nuestro sistema de salud en cuanto a camas de terapia intensiva, internación general, de poder tener todos los equipamientos necesarios y efectivamente esto ocurrió, ningún entrerriano y entrerriana a lo largo de este año y medio de pandemia ha dejado de ser atendido por nuestro sistema público o privado. Siempre hemos tenido, hasta en los momentos más críticos, en los picos de las olas que hemos tenido contagios, siempre hemos atendido a todos los pacientes con una atención de excelencia. Me ha tocado personalmente estar en un hospital público y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y esto se traduce en cualquier entrerriano o entrerriana que haya estado o haya requerido el servicio de salud pública en la provincia. Y por otro lado, también el desafío de la campaña de vacunación, que era a lo que se refería el presidente, en el sentido de que pudimos generar campañas masivas de vacunación en ciudades como Concordia o Paraná. En Paraná, 8.000 jóvenes mayores de 18 años y otros mayores de 25 se han vacunado en una sola jornada con una organización perfecta donde en muy poco tiempo, 10, 15 minutos por persona, se lograba el objetivo. Y también hoy esto nos permite decir que en Entre Ríos el 90% de la población objetiva, es decir, mayores de 18 años, está vacunado. Y ahora estamos comenzando a vacunar entre 18 y 12 años a aquellos menores con comorbilidades que empezarán a ser aplicadas las inoculaciones, sobre todo en principio las más urgentes, es decir, quienes están institucionalizados, por ejemplo, y así iremos cumpliendo con el calendario de vacunación. Y este mes, el mes de agosto, es el mes de las segundas dosis. Aquí vamos a estar aplicando, así como lo hicimos de manera masiva, las primeras dosis. Hay, para graficarlo y poner los números, hay 900.000 entrerrianos que tienen aplicaciones. 700.000 entrerrianos y entrerrianas tienen una dosis y 200.000 tienen dos dosis. Este mes vamos a trabajar fuertemente, habida cuenta que ya llegamos al 90%, al menos con una dosis, de poder llegar a incrementar estos 200.000 vecinos con las dos dosis. Este es el objetivo que nos hemos propuesto.